Usted nos ha proporcionado algunas radiografías sobre cómo quedan unos pulmones afectados por el coronavirus, ahí las estamos viendo. ¿Esto les ha parecido algo inédito durante estos meses? Como dice, no había visto nada igual. ¿Nos puede ayudar a interpretar esas radiografías que están viendo ahora mismo los espectadores de aquí y ahora? Chema. Bueno, sí, perdón, un poquito, claro. El pulmón es el órgano diana de la COVID, es el órgano lesionado con mayor frecuencia y con mayor gravedad. La radiología es una herramienta de segundo nivel, el diagnóstico se establece por PCR fundamentalmente, pero la radiología ayuda en casos de discrepancia y ayudó cuando no disponíamos de PCRs a tiempo, cuando había que decidir de inmediato. Como vemos en la radiografía, son unos cortes de escáner y unas reconstrucciones, esas oquedades que se ven es lo que rellena el virus y lo que, bueno, donde resulta ese daño inicial que posteriormente puede ampliarse y ocasionar lesiones graves y a veces irreversibles. ¿Estas radiografías son de los casos más graves? Bueno, hay dos, son del viernes pasado, hay dos casos, uno es un poquito menos grave y otro tiene una afectación mucho más importante. Habitualmente hay correlación entre las imágenes y la clínica, pero no siempre es así, por eso han de manejarse con extremo cuidado. Una radiografía normal no excluye, o un escáner incluso, no excluye la presencia de infección activa, no excluye la COVID. Más allá de lo puramente médico, radiografías como estas se imagino que están viendo lamentablemente todos los días, están haciendo todos un esfuerzo grande. En Aragón se habla incluso de esa tercera ola, imagino que están ya muy, muy cansados, es lo que están transmitiendo y si llegara una cuarta ola, pues sería terrible. Terrible, efectivamente sería terrible. Yo quiero apoyar el llamado a la población de que en general, hasta mis compañeros más jóvenes, más jóvenes que yo, estamos muy cansados en general todos y hay que intentar evitar esa cuarta ola como sea, porque bueno, vamos a estar aquí, pero vamos a intentar que no sea imprescindible nuestra presencia, que sea imprescindible para otras patologías. Está bien que lo diga usted porque además, como estamos contando, podría haberse jubilado y ahí está, trabajando además de forma muy dura y en momentos muy duros en esta pandemia. ¿Ha pensado cuándo se podrá jubilar definitivamente, Chema? Bueno, estoy en un momento de replanteamiento personal, profesional, que tengo que decidirlo y lo voy a tomar con tranquilidad, pero bueno, en algún momento tenéis que hacerlo, ¿no? Hay que dejar paso a la gente joven. Gracias. Gracias. Gracias.